Un fuerte aplauso para Juan Gabriel. Pues ya, me preguntan que hasta cuándo nos iremos a casar. Y yo, le contesto que soy pobre, que me tienen que esperar. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si es que tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si es que tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz. Y sé que al decirme que soy pobre, no vuelves a sonreír. Que va, yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies. Pero yo nací pobre y es por eso que no me puedes querer. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si es que tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si es que tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si es que tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. ¡Un aplauso para Juan Gabriel! ¡Escuchen las palmas! ¡Continuamos! Cuando tú estás conmigo es cuando yo vivo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño amor o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando yo vivo Que es lo que siento es porque tú lo has merecido Condecido porque otra vez he amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Nada sabe que el tiempo pasa y nunca perdonan Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Ahora sabe que el tiempo es malo y muy cruel, amigo Ahora sabe que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca Siempre abrázame Así que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así no quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento Te doy gracias por cada momento de vivir Por cuando a mí está en cielo Por cada estrella que aparezca Amor es un te quiero, te quiero Abrázame que el tiempo hiere Que el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y a nadie quiere Por eso te digo Abrázame fuerte, amor, manteme hacia a tu lado Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado Y en las cosas corrientes, de una forma honra diario Aún yo nunca le he dolores y lo he transitario Pero en el otro sufrir cuando por quien creí Era mi que duró, quedaba, subí más por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame fuerte, amor, que el tiempo en contra tiene Abrázame que Dios perdona, pero el tiempo a ninguno Abrázame que no me importa, sabes quién es justo Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame fuerte, amor, que el tiempo en contra tiene ¡Venga!